Pero... ¡Tiniebla! Oye, eso no se hace. ¿No? Eso no se hace. ¿Eh? Sin para nada. No se hace. ¿Eh? Eso no se hace. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Uy! ¡Muy mal, Tiniebla! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡No, no, no, no! Pues no vamos andando o no vamos con la yegua, ¿eh? Pero algo me dice que Tiniebla está un poco... Sé que me pasa. Pues si no lo sabes tú. Qué raro que nos vio, ¿eh? Tiniebla, puedo explicarlo. No es lo que parece. Con los dos... no sabes, pues... Míralo, ya está. Creo que... Tiniebla, te... Te cepillo por un mes entero... Si... si... Si me dejas acercarme a ella. ¿Ese movimiento quiere decir que sí o que no? Uy, uy. Que me dé el culo no me gusta. No... De verdad, Tiniebla... De verdad, Tiniebla... No sé, piénsatelo. Un mes entero, ¿eh? Un mes entero a tu disposición. ¿Qué más quieres? Darme una cosa... Lo entiendo. Pero... No hace falta. No, de verdad, no hace falta. No hace falta. Si no te la da, ¿eh? Acuérdate. Nos. Uy, 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 uy. Bueno, tendré que ser a las medio malas. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Kenry! ¡Kenry! ¡Estás bien! ¡Más o menos! ¡Está bien en la cara, Henry! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Pero vaya hostia! ¡Pero vaya hostia! ¡Ay! ¡Ay! Sigo diciendo lo mismo, ¿qué te parece si vamos en la yegua? ¡O andando! ¡Me siento más seguro! ¡Ese también! A ver si quieres ir dando un paseo... ¡Joder! ¡Que viene! ¡No! ¡Tiniebla! 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 ¡No! 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 ¡Sálvame! ¡No jodas! No me jodas ¿Y? ¿Y dónde? ¿Y qué no te veo? ¿Y qué no te veo? ¿Dónde está? ¿Y qué no te veo? 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 ¿Qué no te veo? ¿Y qué no te veo? ¿Y qué no te veo? ¿Qué 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 no te veo? No tenías que dejar cosas dentro Hay que asegurarse siempre de cerrar las puertas Ya, por eso digo, en plan, al menos la nuestra siempre cerrada No, no, no Vale Vale, pues vamos a... ¿Ha cerrado? He cerrado la habitación Vale, esta cerrada mejor Que para algo está la puerta delantera Vale, pues vamos a ver si en la armería de aquí requieren hierro Y sobre mi recompensa ya hablaremos más tarde No, no sé cuánto más tarde, eso sí, pero... Más tarde Ok, vamos pues ¡Adiós, Ricky! Le he puesto a nombre a los perros ¿Sí? ¿Cómo se llama cada uno? A ver, se diferencian porque no tiene una mancha en la espalda El de la mancha en la espalda es Ricky El otro es Rocky Ricky y Rocky, vale Ya, es que como se están iguales Sí, la verdad es que sí ¿Ha ocurre algo? Bueno, que se va a tener una persona delante de un caballo salvaje Y digo... Hmm... Competencia... Carro bueno Posiblemente el de... El establo de... De Blackwater vuelva a tener dueño Por lo que sé Pero en lo que él llegaba ya nos hemos robado nuestro alaje Vamos añar Vamos añar Pasa, Albo A ti ¿Qué ha pasado? Buenas Hola Creo que te acabo de matar a la novia Ya la he escuchado desde la otra punta de Blackwater ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? No, casi se me sale con razón de pecho Ay, Dios mío Disculpen, disculpen Disculpen No te preocupes Si es que os venía a echar la bronca Porque os había visto ir corriendo a la entrada ¿Corriendo? Sí, pues bajo mi perspectiva era eso Luego me he dado cuenta que quizá era eso Perspectiva Pues muy posiblemente porque Porque cada vez que entramos a Blackwater Vamos bastante de pacitos, ¿sabes? Al trote rápido como mucho, pero no corriendo Caramba Has preparado las cosas, Catherine Sí, hasta tengo una sorpresa para él Perfecto Ay, Dios mío Deja de darme con el culo de tu yegua, por favor Que le suelto dar riendo al mío, ¿eh? Te lo juro Ah, un minis Hasta luego Venga Nada, no robo más tiempo, parejita Yo te recomendaría A ver, el señor Chilo tiene un libro rojo bastante llamativo dentro de su casa Sí, 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 ya, ya, ya Te recomendaría Ya, 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 sí No hay un libro de eso Es que no me dejas Tisleer Por alguna razón Yo te digo una cosa Pon la prueba con la señorita Bia Porque anda un poco necesitada de ello Eh, a ver Blanco y leche en botella ¡Catherine! ¡Catherine! ¡Seven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero, espérate! ¡Suscríbete! 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 Tengo muchas preguntas ¿si no preguntas? Tengo calor que hacer ¿No?